No vas a ningún lado, ¿vale? Incluso si vas a alguna academia, ¿qué tips recomiendo para un productor principiante? Todo lo que podáis averiguar sobre ritmos, melodías, composición musical, os va a venir genial, ¿vale? Yo, desde hace muchos años que me he empezado a dedicar a la música, nunca he aprendido solfeo, nunca he aprendido, o sea, no he ido a ninguna academia sobre música ni nada, pero me ha costado mucho tiempo desarrollar mis técnicas para, sin saber todo eso, que yo creo que es esencial, composición musical y todo eso, en cuanto a creación de melodías y todo eso, al final mi fórmula es pensar una melodía y luego escribirla en el secuenciador, y esa es mi fórmula. Pero yo entiendo que esa fórmula es muy complicada, entonces todo lo que sea atesorar conocimientos sobre composición de melodías, os va a servir genial, porque la melodía es la que arrastra la música. Pero bueno, también todo lo que aprendáis, todo lo que consigáis atesorar, porque hoy en día en internet hay mucha información y os podéis nutrir de ella, ¿vale? Todo lo que aprendáis sobre acústica en general, sonido, también os va a venir genial. Y sobre todo, pues, no sé, la única forma que hay de aprender es rodearte de gente que sabe más que tú, esa es la primera, y sobre todo horas y horas y horas y horas y horas y horas de práctica. La música, si no tiras horas de práctica, no vas a ningún lado, ¿vale? Incluso si vas a alguna academia, incluso si yo mismo he impartido clases a muchísima gente, he enseñado a muchísima gente a producir música y sobre todo a mezclar y masterizar. Pero aunque yo les enseñe todo lo que yo sé, ¿vale? Si ellos no experimentan durante cientos de horas, sus oídos nunca van a estar finos a poner en práctica todos esos conocimientos. Es decir, al final la práctica lo es todo.